Hola, soy Moteros. Hoy nos toca probar una moto muy especial, es la BMW F800R 2015, el representante de la marca alemana en el disputadísimo segmento de las Naked Sport de media cilindrada. En este 2015 se ha renovado profundamente porque tiene cambios bastante evidentes como por ejemplo son la horquilla delantera invertida con pinzas radiales y un motor ligeramente potenciado y con una electrónica muy afinada. La F800R representa la cara más amable y polivalente del disputadísimo segmento de las Naked Sport de media cilindrada. Quiero decir con esto que desde luego no tiene la misma cantidad de caballos que la competencia. 90 caballos de una muy buena cantidad pero inferior a lo que pueden tener sus rivales más directas. Pero en cambio, su tacto si es muy amable, es muy progresivo y sobre todo logra una de las metas que se siguieron cuando se diseñó este motor que es consumir muy poco. Después cuenta con una excelente maniobrabilidad y como digo, un tacto casi aterciopelado para poder ir en tramos lentos y en un uso, por ejemplo, urbano. Si quieres saberlo todo sobre nuestra prueba de esta BMW F800R visita nuestra página suimotero.net. ¡Suscríbete al canal!